R de Éxito, episodio 152. La última peseta que la gane el otro. Porque hay mucha gente, Alex, que se pasa de lista. Y cuando te pasas de listo, muchas veces te quedas sin hacer el negocio, que en muchos casos puede ser hasta el negocio de tu vida. Bienvenidos a Receta del Éxito. Entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. ¡El chispiao, Alex! Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y, mi gente de éxito, si quieres generar dinero constantemente, tienes que tener un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al reto del fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, One Funnel Away Challenge, donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos en el 2020, regístrate hoy. Recetadeléxito.com, diagonal, reto. Nuevamente, recetadeléxito.com, diagonal, reto. Muy contento porque estoy con Quique Alonso. Quique, ¿listo para la parrilla? Sí, señor. Aquí estamos, para darle calle. Quique Alonso forma parte del grupo Enrique Alonso, especialista desde hace 30 años en el asesoramiento y gestión integral de empresas. Fundado como una división especial dentro del ámbito de la actividad de consultoría empresarial, nace en 1984 y desde entonces ha invertido en múltiples transacciones de farmacia, asesorando en algunos casos a la parte compradora, en otros a la parte vendedora y en muchas ocasiones atendiendo los requerimientos de ambas partes. Quique, bienvenido a Receta del Éxito. Amplio un poquito esa presentación que te acabo de hacer y comparte con nosotros algo curioso, algo nuevo que la mayoría de la gente no sepa de tu vida personal. Pues muchas gracias, Alex. Quiero agradecerte por estar aquí en el podcast contigo. Estoy encantado. Y nada, la verdad que has puntualizado muy bien. Si es cierto que, claro, mucha gente que me vea puede decir, bueno, pero este chaval es muy joven. ¿Cómo va a haber empezado en el año 84? Evidentemente, pues fue mi padre quien empezó con todo en 1984, quien empezó con esa asesoría integral de empresas en ese año y, bueno, se fue especializando en ciertas ramas. Antes comentabas una concretamente, que es la de farmacia. En eso sí que somos especialistas porque llevamos más de 50, asesoramos a más de 50 farmacias aquí en Asturias y, bueno, digamos que es nuestro fuerte. Pero sí es cierto que un poco a raíz de esos proyectos de mi padre también han ido viniendo los míos. Entonces yo llevo ya cinco años. Yo tengo 29 años ahora, Alex. Cuando empecé en emprendimiento y demás, pues tenía 24, 25 años. Era evidentemente muy joven. Pero sí es cierto que tenía las cosas muy claras desde el principio. Entonces yo quería mejorar, si podía, todo lo que tenía mi padre y ir metiéndonos en otras líneas de productos dentro del mundo de la economía. Y en el año 2017 yo empecé con una segunda asesoría consultoría que se llama Alonso Luis Sánchez Consulting, ARC. Entonces esta empresa, pues poco a poco ha ido creciendo. En principio, pues lo teníamos como una segunda marca, quizás para atender a ese público emprendedor, a ese público más joven. Pero, bueno, poco a poco la verdad que fuimos teniendo cada vez más clientes. Utilizamos el famoso marketing del boca a boca, que fue lo que nos iba llevando cada vez a tener más cuota de mercado. Y, bueno, hace un par de añitos más o menos que empecé con Instagram y empecé a darle caña muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pues hace seis meses, ¿no? Entonces, bueno, pasé de 1.000, 2.000 seguidores a casi 10.000 ahora. Y la verdad que, bueno, el marketing al final, a través de redes sociales, lo que se llama el marketing viral, cada vez tiene más potencia. Y hoy en día al final es de lo que trata la rama del marketing. Entonces, desde que estoy ahí metido, pues, bueno, mis proyectos no van creciendo de una forma aritmética, sino que lo van haciendo de una forma exponencial, ¿no? Puedo llegar cada vez a más público y ayudar a más gente a cubrir esas necesidades. Ahora, fíjate, Quique, eres de un sitio espectacular que es España. Estás en Asturias. Me encanta la comida española. Yo soy amante de la gastronomía, de la paella, de todas estas cosas. ¿Tú recuerdas algún plato favorito que preparaban en casa cuando eras niño? ¿Cuál era? Pues, macarrones con tomate. ¿Qué te parece? Tan sencillo como sabroso. Muy sabroso. A mí me encanta eso. Lo más fácil del mundo, ¿eh? Muchos también, lo típico, lentejas y cocidos de garbanzos, pero eso es lo que no nos gustaba ni a mi hermana ni a mí, ¿sabes? Entonces, mi madre tiró por la calle del medio y dijo, hola, macarrones para todos y os apañáis. Y la pegó porque es muy sabroso. Ahora sí hablemos un poquito de emprendimiento, de los negocios, de cómo la hiciste, cómo la harías nuevamente. ¿Cuál es tu fuerte como emprendedor? ¿Qué es lo tuyo? Pues, a ver, yo siempre fui ya desde pequeño un hombre de negocios, ¿no? Porque yo ya estaba en el colegio y ya incluso, pues, con mis compañeros quería hacer negocios. Yo me acuerdo que de pequeñitos coleccionábamos cromos de la liga y yo recuerdo, pues, en los recreos, como con mis compañeros, pues, hacíamos los típicos cambios, ¿no? Tú tienes el cromo de fulanito, yo tengo el de menganito, venga, lo intercambiamos. Pero yo siempre quería ganar dinero con la operación y si no era dinero, pues, si yo tenía un cromo y el otro dos, le intentaba convencer de que mi cromo valía mucho más que el suyo y entonces, para hacer el truque, me tenía que dar dos a cambio de uno. Entonces, bueno, ya desde pequeñito era hábil para los negocios conseguía, pues, abrir un poco la mentalidad de la gente, que ellos fueran un poquito más abiertos y siempre se me dio bien negociar, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí empecé con el tema de los negocios y ahora, como digo yo, Alex, un buen emprendedor y un buen empresario es aquel que gana dinero con todo. O sea, que es capaz de monetizar no solamente su actividad principal, sino que es capaz de monetizar las accesorias. Es decir, por ejemplo, los grandes empresarios, ¿no?, pues, al final acaban ganando dinero con el merchandising, acaban ganando dinero con cualquier otra cosa que no sea su actividad, ¿no? ¿Y por qué? Porque se ha posicionado, porque tiene una imagen de marca muy potente y porque tiene unas ventajas competitivas en los clientes muy fuertes, ¿no?, y dentro del mercado. Entonces, claro, eso le da al empresario o nos da a los empresarios, pues, la posibilidad de monetizar al máximo, exprimir el limón al máximo de lo que es tu empresa, ¿no? Ahora, negociar. Formar parte de la parte compradora, asesorar al que está en la parte vendedora y a veces intervenir en las dos partes. El solo proceso de entrar en negociaciones a veces es estresante, a veces requiere de que sepas cosas específicas. Siendo ese uno de tus fuertes, ¿podrías compartir con gente de éxito algún dato práctico, algo específico que puedan llevarse de Quique Alonso en el día de hoy y que pudieran ponerlo en práctica de forma inmediata para ser mejores negociando? ¿Cuál podría ser ese tip, Quique? Mira, te voy a dar un tip y es un tip muy interesante que a mí me dio mi padre en su día y ese tip es la última peseta que la gane el otro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que siempre en las negociaciones intentamos apretar al máximo a la parte, ya sea a la otra parte, ya sean ellos los compradores o los vendedores, si somos los vendedores porque vamos a intentar sacar el máximo precio posible y si somos los compradores vamos a intentar reducirlo al mínimo, ¿no? Pero yo siempre digo que en una negociación, digamos, hay que tensar la cuerda pero hasta cierto punto porque hay mucha gente, Alex, que se pasa de lista y cuando te pasas de listo muchas veces te quedas sin hacer el negocio, que en muchos casos puede ser hasta el negocio de tu vida. Entonces, si ya consideras que, por ejemplo, eres la parte vendedora y has obtenido en la negociación un precio razonable por la venta de ese activo o la venta de esa empresa o de lo que sea, pues déjalo estar y firma. No intentes volver y atornillar otra vez los tornillos porque te puedes quedar sin hacer la operación. Entonces, si estás vendiendo una empresa en un millón de dólares, por decirte algo, y quieres sacar un millón cincuenta mil, puede ser que por esos cincuenta mil que quieras sacar de más te quedes sin hacer la operación. ¿Entiendes? Entonces, listo es el que coge un millón y tonto es el que se queda sin operación porque se queda con cero euros. Entonces, en las negociaciones está muy bien tensar la cuerda, pero siempre, como digo yo, la última peseta que la gane el otro. La última peseta que la gane el otro. Qué sabio ese pensamiento. Fíjate, muchas veces vemos shows en televisión como The Shark Tank, que ahora hay versiones en distintas partes del mundo, y tú ves emprendedores que tienen a los inversionistas interesados, con ofertas buenísimas, quizás no toda la oferta que ellos estaban esperando llevarse, y has visto que muchas veces se van sin hacer el negocio. Y tú acabas de decir que la última peseta se la lleve la otra parte, ¿verdad? Hay que tener esto bien en cuenta, mi gente, de éxito. No necesariamente tener todo lo que queremos en el país, ¿verdad? No necesariamente es el mejor negocio, sino que la última parte se la lleve, la última peseta se la lleve la otra parte. Excelente eso. Ahora, Quique, hay muchos momentos importantes en la vida del emprendedor. Está el momento del nacimiento, el momento de levantarse, el momento de caerse muchas veces y intentar levantarse otra vez. Cuéntanos la historia de algún momento de gran revelación, de algún ajá, de algún guau, esta es por aquí, es de algún momento eureka. Pero llévanos a los detalles, dónde estabas, qué te estabas comiendo, con quién, a qué hora fue, fue a medianoche, estaba viendo una película. ¿Qué pasó? Cuéntanos ese ajá moment. Pues mira, yo te cuento. Hubo uno muy importante, que a mí fue el que me relanzó como profesional y me está haciendo ahora mismo un referente en España, ¿no? Como asesor financiero y asesor fiscal. A ese momento, Alex, fue un momento curioso, pero sí es cierto que muy buscado, por mi parte. ¿Por qué? Porque hay un fallo que tienen muchos emprendedores y es que lo que piensan es que esto algún día será un golpe de suerte. Y los golpes de suerte no existen. Eso es una mentira, ¿vale? Entonces, la suerte hay que buscarla. Y cuanto más la buscas, más suerte tienes, lógicamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, pues que en mi caso, yo siempre me quise meter a asesorar, digamos, a nivel financiero, a nivel económico, a nivel fiscal, a gente muy top, ¿vale? A referentes, pues ya sea dentro del mundo del deporte, dentro del mundo de los actores, por ejemplo, pues gente referente, ¿no? En el país, porque al final eso es lo que más fuerte te va a posicionar. El hecho de trabajar para esa gente hace que el público, pues, tenga una mejor consideración de ti, evidentemente. Entonces, yo recuerdo que hubo, pues, una llamada que me hizo una persona, un personaje público en este caso, que dio con mi teléfono a recomendación de un cliente mío. Entonces, me dijo, oye, mira, tengo que hacer este requerimiento a la agencia tributaria porque me quieren sancionar, ¿vale? Me quieren meter X dólares de multa cuando yo considero que no lo tengo que pagar. Entonces, yo le dije, bueno, mira, no te preocupes, yo te hago un recurso a la agencia tributaria, vamos a estipular por qué esos gastos que no te quieren considerar son deducibles. Y aquello, recuerdo, Alex, que fue el punto de inflexión de todo. ¿Por qué? Porque aquel recurso lo gané. Entonces, como lo gané, ese cliente, digamos, que empezó a ver por mis ojos y dijo, madre mía, este tío es un crack, ¿vale? Porque me ha ahorrado muchísimo dinero, me ha ahorrado muchísimo dinero en impuestos. Entonces, yo sabía que aquello era clave. ¿Por qué? Porque esa persona tan influyente me iba a recomendar a sus amigos influencers, ¿de acuerdo? Entonces, como me iba a recomendar a sus amigos o a sus conocidos, yo poco a poco iba a ir haciendo mi cartera o mi familia de clientes de ese sector. Entonces, claro, efectivamente fue lo que pasó. Entonces, ya no es un golpe de suerte, es que lo he buscado y lo he encontrado. Entonces, ahora mismo me he hecho un referente en España en el asesoramiento financiero de todos los emprendedores y de todos los influencers del tema fitness, gimnasio, bienestar, etcétera. Entonces, cada día me llaman una persona diferente para poder ayudarle y para poder asesorarle. Y todo nació de aquel momento puntual. De aquel momento, ¡guau! Ahora, ese es un excelente momento. Ajá, Quique. Durante el emprendimiento, ¿cuál crees que es el momento quizás más difícil que has tenido? El que está detrás de las cámaras, lo que no sale en las redes sociales. ¿Cuál ha sido el momento más doloroso como emprendedor hasta ahora? ¿Qué sucedió? ¿Qué te pasó? Pues mira, un momento muy doloroso, muy doloroso como emprendedor de momento, si es cierto, te he de decir, Alex, que no lo he pasado. Lo he vivido con carácter previo a emprender, ¿vale? Y fue también lo que me llevó a emprender. Entonces, yo, por ejemplo, siempre, desde muy pequeñito, he tenido un talento para jugar al golf. Yo era deportista, se me daba muy bien el golf y yo, de hecho, pues jugué en la selección asturiana muchísimos años, fui convocado en un par de ocasiones con la selección española. Entonces, bueno, tenía ahí mi idea. Y yo siempre quise ser golfista desde pequeño. Pero, claro, me di cuenta poco a poco con el tiempo que si no entrenaba lo suficiente, era muy difícil poder llegar a cumplir los objetivos. Entonces, claro, yo hubo ahí unos momentos que lo pasé muy mal porque, claro, me vi forzado a estudiar lo que no quería, que era economía, bueno, lo que es la carrera universitaria. Entonces, claro, yo veía que yo tengo talento como deportista y ahora resulta que no lo voy a poder exprimir porque tengo que estudiar y no voy a tener el tiempo suficiente para entrenar. Entonces, fue un punto de inflexión muy fuerte para mí donde me di cuenta que dije, bueno, pues por la carrera de deportista no voy a poder tirar. Entonces, voy a tener que ir por la derecha, que es la parte del estudio, de la economía y meterme por ahí. ¿De acuerdo? Entonces, fueron años para mí muy duros porque tuve que renunciar a algo que me gustaba por encima de todas las cosas. ¿Y cuál crees que sería la mayor lección que sacaste de esa situación? ¿La mayor lección? Bueno, pues que no hay mal que por bien no venga. Es decir, no, no, efectivamente, claro. O sea, tú lo piensas y dices, bueno, ahí te he tenido que renunciar a eso. Pero, ¿a cambio qué he tenido? Bueno, pues he tenido la posibilidad de emprender. He tenido la posibilidad de aprender de mi padre, ¿no? De que lo sigo haciendo a día de hoy, gracias a Dios. Entonces, claro, he aprendido trucos, he aprendido cosas que con 29 años que tengo quizás tenga dentro la experiencia de una persona de 50. Entonces, claro, eso a mí me da un plus. Me da el plus de juventud y además me da la experiencia que no tienen los asesores o la gente de mi edad, ¿no? Entonces, digamos que he aprovechado la oportunidad, Alex. No me he venido abajo por el hecho de no haber podido hacer lo que más me gustaba. Sin embargo, lo que he hecho ha sido pues decir, venga, pues ahora vamos a tirar para adelante, vamos a tirar con esto y ahora mismo, pues gracias a eso me estoy haciendo un referente y más allá que lograré llegar. Ahora, fíjate, vamos al otro lado del comedor, ¿verdad? De esta comelona y vamos a recorrer los laureles. Como emprendedor también hay muchos momentos tan emocionantes, simplemente el lanzamiento, el cerrar un negocio, pero escoge uno. ¿Cuál crees que ha sido el momento más sabroso como emprendedor? El momento más emblemático, la historia más interesante que has tenido y más feliz para ti como emprendedor hasta ahora. ¿Cuál era? ¿Mi historia más feliz como emprendedor? Pues quizás cuando cogí mi primer cliente. Cuando cogí mi primer cliente. Porque yo pienso que, claro, nosotros para la captación de clientes tenemos que ir, en muchos casos, pues recomendados por otras personas o tenemos que ir, en muchos casos, a puerta fría, ¿no? A preguntar oye, ¿necesitas de estos servicios? Entonces, claro, cuando yo capté mi primer cliente y fui a hablar con él y demás y decidió contratarme, yo tenía 24 años. Claro, yo era una persona muy joven. Al final lo que estoy tratando es con el dinero de las personas, con su patrimonio y yo entiendo que es muy difícil para una persona confiar en alguien tan joven, ¿no? En manos de quién poner mi patrimonio pues evidentemente vas a elegir a una persona o personas que tengan más experiencia, ¿no? Entonces, claro, en mi caso, cuando yo fui a hacer esa entrevista, pues para mí era muy complicado. Era un hándicap muy grande decir, oye, yo con 24 años voy a asesorarte y te voy a guiar en la inversión de tu patrimonio. Entonces, claro, es muy difícil. Tenía ese hándicap, pero el cliente decidió confiar en mí porque vio que tenía un potencial, que tenía unos conocimientos y digamos que a partir de ahí fue cuando yo cogí confianza, capté la confianza para mí y fue espectacular porque a partir de ahí dije, bueno, pues ya he derribado esa barrera tan fuerte que es captar el primer cliente. Entonces, cuando ya lo tenía hecho, a partir de ahí digamos que ya cogí la confianza y poco a poco fue todo rodado. Una pregunta aquí, ¿a ti te gusta el picante? No especialmente, no me sienta muy bien tampoco, Alex. Bueno, vamos a ver qué tal te va en la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. Se llama One Funnel Away Challenge. Durante este reto de 30 días vas a aprender las habilidades necesarias para crear estratégicamente productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate hoy, recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente en recetadeléxito.com diagonal reto, recetadeléxito.com diagonal reto. Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todos nosotros mismos, Quique, pero sabemos que eso no funciona. Ya sabemos cuál es tu fortaleza, cuál es tu mayor debilidad como emprendedor, cuál es esa parte del negocio que no te gusta hacer, en qué no eres tan bueno. Pues mira, yo soy una persona que me cuesta delegar, Alex, que lo quiero hacer todo yo porque me da la sensación de que lo que no haga yo no lo tengo bajo control o no se está haciendo como a mí me gusta, ¿de acuerdo? Y creo que ese es un fallo muy común en todos los emprendedores y en todos los empresarios. Entonces, me cuesta delegar, pero claro, cada vez lo tengo que hacer más porque no me queda más remedio. Porque claro, ten en cuenta que cada vez vamos captando más clientela, vamos siendo cada vez más grandes y no me queda otra que delegar en las personas. Sí es cierto que yo tengo un equipo muy fuerte detrás, tengo a más de 20 personas que trabajan para mí, que son economistas y demás. Entonces, bueno, es fácil delegar en gente tan competente. Pero sí es cierto que, bueno, cuando tienes que mandar un correo electrónico, hacer un escrito, tratar con cierto cliente o tal, es como que todo lo quiero abarcar yo. Entonces, claro, llega un momento que te cargas de ansiedad, te cargas de estrés porque lo quieres hacer tú todo. Entonces, yo creo que esa es mi mayor debilidad y mi mayor defecto, pero te puedo asegurar que están vías de corrección. Excelente. Fíjate, mi gente de éxito, no lo podemos hacer todo. Y si queremos escalar, si queremos seguir creciendo, definitivamente tenemos que empezar a delegar. Pero no te culpo, Quique, porque la gran mayoría o mejor dicho, el 99% de los emprendedores tienen un gran conflicto con delegar porque queremos hacerlo todos nosotros mismos. Y delegar es algo que es muy bueno, como quien dice, hacerse bueno en delegar. Una persona que admiras de negocios o algún emprendedor que sigues, ¿y por qué? Vale, una persona que admiro. Bueno, el primero de todos, por supuesto, mi padre, que fue ese emprendedor que ya en el año 84 decidió emprender y decidió gastarse un dineral en un ordenador, cuando de aquella el ordenador pues era, digamos, un bien muy preciado. No es lo que es hoy en día, que cualquiera tiene un ordenador. Ahora, antiguamente no. Entonces, bueno, digamos que fue el primero, el que puso la primera piedra y es la persona que más admiro. Personajes públicos, admiro mucho a Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los mejores inversores de la historia, si no el mejor. De hecho, está entre los cinco primeros de la lista Forbes y es una persona que le ha ido muy bien en sus inversiones y siempre ha actuado con mucha cabeza y con mucha frialdad. Entonces, a mí me gusta mucho ese tipo de gente que siempre tiene la cabeza fría y que mira por el bien de sus negocios y de las personas. Una aplicación que usas en tu teléfono celular o en tu computadora que te gusta mucho, que la usas todos los días y te ayuda a ser más eficiente, más puntual, más efectivo como emprendedor. ¿Cuál es? Una aplicación WhatsApp. Sin WhatsApp no podría vivir, Alex, porque me escribe muchísima gente. ¿Cuál es tu siguiente gran paso, Quique? ¿Cuál es ese proyecto en el que estás trabajando y te quita el sueño por las noches? Mira, intento que no me quite el sueño nada, porque ya sabéis que tenemos que intentar descansar porque si no somos gente al agua totalmente. Pero más al margen de eso, pues mira, ahora voy a sacar unos cursos de formación, Alex. Hasta ahora venía solamente asesorando a la gente, pero ahora voy a sacar unos cursos de formación muy interesantes a través de la plataforma de Instagram y a través de nuestra página web, ¿vale? Entonces, esos emprendedores van a poder formarse conmigo en grabaciones de ocho horas y luego en mentorías, en grupos de WhatsApp conmigo donde van a poder consultarme dudas. Y bueno, pues acceder a toda esa información que normalmente desconocen y que desde mi punto de vista es fundamental para poder emprender y hacer las cosas bien desde el principio. Fíjate, tú llevas en la sangre el emprendimiento porque tu papá es un gran emprendedor y muchos de nuestros, gente de éxito, llega al momento de las decisiones de emprender y hay cosas que los detienen, ¿verdad? Pasan 500.000 pensamientos, algunos, muchos de ellos limitantes, para dar ese paso. El temor a esto, el temor a aquello, a la crítica. ¿Qué era lo que te detenía de emprender en su momento y cómo lo venciste? Lo que yo llevo a fuego, no te voy a decir que escrito, pero casi lo tengo grabado en mi cabeza, es que no hay que esperar a estar preparado para emprender, Alex. Esto es algo que la gente falla y fallan estrepitosamente porque las personas no quieren emprender hasta que no estén 100% preparadas y tengan al 100% la confianza de que todos lo tienen controlado y eso es un craso error. Yo al principio pensaba de la misma manera, hasta que de tanto leer libros y de tanto ver historias de emprendedores vas a un denominador común donde todos dicen lo mismo y dicen, no esperes a estar formado, estar perfectamente, 100% preparado para emprender. Emprende, comete errores, aprende y sigue. Eso es, digamos, la clave o la frase del éxito y que yo llevo a fuego dentro de mi cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas cosas que yo puedo mejorar, por supuesto que sí, pero si no comete errores y no aprende, no hay nada que hacer. Definitivamente. Ahora, el emprendimiento es como un estilo de vida, una forma de actuar, una forma de hacer las cosas, una forma de ganarse la vida. Como emprendedor, ¿cuál dirías es la mejor lección de vida que has recibido? Pues mira, la mejor lección de vida que he recibido en ese sentido es que siempre tiene que primar la calidad a la cantidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, pues que yo al principio trataba de meter muchos clientes en el despacho, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente eso se traducía a facturación. Entonces, cuantos más clientes yo tuviera, evidentemente más facturaba y más podía ganar. Pero claro, me di cuenta que un porcentaje muy alto de esos clientes que captaba no me interesaban, porque me llamaban a la una de la madrugada, porque tenía un mensaje todos los días. Entonces, claro, lleva un momento que digo yo, vamos a ver, sí, yo estoy facturando, estoy haciendo las cosas bien, pero no tengo calidad de vida. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí? Bueno, pues que poco a poco voy tratando de elegir a mis clientes. Entonces, como elijo a mis clientes, he cambiado la calidad por la cantidad. Y eso es algo que solo te das cuenta con el paso del tiempo y emprendiendo. ¿Entiendes? Porque es muy fácil decirlo. Y al principio las personas dicen, bueno, pues yo cuantos más meta, mejor. No, pero llega un momento que te agobias, que te saturas, que tienes que elegir el cliente con el que quieres trabajar, él es feliz y tú seas feliz. De tus hábitos o rituales, ¿cuál es el que más te ayuda y que más te ha ayudado a seguir avanzando como emprendedor, a tener éxito en todo lo que haces, Quique? Pues uno de mis rituales es ir al gimnasio a primera hora de la mañana siempre porque me reduce muchísimo la carga de estrés. El hacer pesas a mí me resulta muy útil porque me baja la ansiedad, me hace concentrarme solo en eso y es como que siento una liberación tremenda, ¿no? También lo siento en el deporte, del golf. Evidentemente, pues ahora ya lo tengo como un hobby, no lo tengo como esa profesión que siempre quise tener, pero ahora lo tengo como un hobby que evidentemente me quita mucho estrés, ¿no? Entonces digamos que son un poco las dos bombas de oxígeno que yo meto para intentar desestresar. ¿Un libro que te haya impactado, Quique, que quieras recomendar a gente de éxito? El inversor inteligente de Benjamin Graham. Es un libro espectacular porque ahí aprendes muchísimo de inversiones. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Quique, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Cuando te pregunten, mira, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo es que llegaste a este punto? Puedes decir, escucha la entrevista que me hizo Alex en Receta del Éxito porque ahí está mi receta del éxito. Dice así, Quique, somos el producto de todo lo que hemos vivido, lo que hemos hecho en nuestra vida hasta hoy. Ahora quítate el traje de Quique Alonso y ponte en los zapatos de una de estas personas que forman el 85% de la población que odia su trabajo. Triste, ¿verdad? Por eso estamos haciendo este podcast, para cambiar eso. Y hoy te escucha en Receta del Éxito hablando con el chispiado, ¿vale? Y siente ese fuego en el estómago y como ese empujón que necesitaba para en efecto dar el paso de emprender. Si se fuera todo, Quique, pero te queda la experiencia y el conocimiento, ¿podrías enumerar los pasos específicos, claros y prácticos que podrías o que harías en los próximos 30 días si tuvieses que empezar desde cero hoy? Lo primero que haría sería formarme mucho en marketing, porque el marketing hoy en día es todo, ¿de acuerdo? Hay gente, hay gente, Alex, con muy poco conocimiento, con un marketing impresionante que es capaz de vender muchísimo más que alguien que tiene un conocimiento elevadísimo y tiene un muy mal marketing. Entonces, hoy en día es clave. Entonces, yo como emprendedor, bueno, yo concretamente tengo una de mis carreras universitarias, aparte de económicas, es dirección de marketing, dirección comercial y marketing, ¿no? Entonces, bueno, ya vengo un poco aleccionado, pero a ese emprendedor que sepa cómo puede ganar cuota de mercado a través de las redes sociales. Hoy en día es lo más potente que hay, es la herramienta más potente para poder vender tu producto. Entonces, Facebook, Instagram, Twitter, si me apuras, LinkedIn incluso, son vías para poder vender tu negocio, para poder acceder a millones y millones y millones de personas en todo el mundo. Y, lo dicho, mucha gente dice, bueno, pues que odio mi trabajo, me encantaría emprender. Pues ese emprendedor es esa persona que no entiende de horas, ¿de acuerdo? Que no entiende de horarios. Entonces, si tiene un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por decirte algo, tiene que emplear, pues desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche, todos los días, 5 o 6 horas, para poner en juego su proyecto, ¿no? Entonces, una vez que ese proyecto ya esté arrancando, ya tenga a sus clientes, ya vea qué funciona, te puedes permitir el lujo de decir, bueno, pues dejo mi trabajo y me dedico a lo que a mí me gusta, ¿no? Antes sería un error, es decir, si dejas tu trabajo para empezar de cero, creo que es un error. Creo que tiene que haber una transición, ¿no? Tiene que decir, oye, mira, pues durante 5 meses me voy a esforzar el doble, el triple, y pues voy a empezar poco a poco a gestionar mi propio negocio. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿A qué clientes puedo llegar, no? Entonces, esa es la clave, ¿no? Utilizar esas horas extra para no empezar de cero y de ahí arrancar y dedicarte al emprendimiento que al final estás trabajando por y para ti. No para un tercero que el día de mañana, cuando acabes, cuando te jubiles, lleves 35 años, te va a decir muchas gracias por todo y hasta luego. Así es, mi gente de éxito. Ahí está la receta completa de Quique Alonso. Quique, podría estar hablando de emprendimiento contigo todo el día, todo ese contenido, todo lo que manejas, toda esa información, la pasión que se siente cuando te escuchamos hablar, es obvia. Y estoy seguro que gente de éxito quiere continuar sabiendo, aprendiendo más de ti, conectar contigo. ¿Cuál es la mejor forma de conectar con Quique Alonso? Luego, una frase de éxito y nos despedimos. Pues mira, la mejor forma de contactar conmigo es directamente a través de mi Instagram, ¿vale? Mi Instagram es Quique Alonso Ruiz Sánchez, mi nombre y mis dos apellidos, todo junto. Y ahí me pueden localizar y muchas personas me siguen, pero además me preguntan cosas. Y yo dentro de mis limitaciones de tiempo y demás, siempre intento contestar a todo el mundo y siempre intento ayudar a todo el mundo porque al final es mi filosofía, ¿no? Es decir, oye, mira, pues esa persona que tiene esa duda concreta sobre inversiones, sobre emprendimiento, yo no tengo ningún problema. Y de hecho, a veces, lo que hago es coger un cúmulo de dudas de la gente y hago un directo. Entonces, en ese directo lo que hago es contestar a todas esas preguntas para solventar las dudas de la gente y poder ayudar cada vez a más personas, ¿no, Alex? Y luego, pues una frase de éxito, no pares nunca porque el único que te puede detener eres tú mismo. Mi gente de éxito, pura proteína mental. Quique, gracias mil por tu tiempo, por estar acá, que no sea la última, será hasta la próxima. Muy bien, Alex. Pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo y nada, espero que a la gente le haya gustado y pues cualquier duda que tengan ya saben dónde encontrarme, ¿vale? Sí. Así que nada, un placer y hasta la próxima. Seguro que sí. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos. Hoy visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Quique, K-I-K-E, Quique Alonso y vas a poder tener acceso a la transcripción, si prefieres leerla de esta conversación, al audio de este episodio, a la página web, a las redes de Quique Alonso, a su receta completa, estará plasmada allí. Si quieres saber cómo contactarlo, cómo ahí vas a conseguir toda esa información, entrenamientos gratis y mucho más. Será hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Mi gente de éxito, no puedes generar dinero constantemente si no tienes un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, en su reto One Funnel Away Challenge, donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos en el 2020, regístrate hoy en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Mi gente de éxito, ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast, contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadeléxito.com diagonal clase. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal clase.